Bueno, vamos. Desde que soy juvenil a lo mejor, me das ya un poco más avanzada. De pequeño no iba vendado. Es algo que, bueno, conforme empiezan a chutar ya más fuerte viene bien para reforzar con las muñecas. Y luego también sobre la marcha se entiende si vas teniendo algunas lesiones o has tenido lesiones quizás en los dedos o alguna apertura de muñeca, pues ya vas adaptándolo y según qué etapa, pues metes un tipo de vendaje o metes otro. Bueno, es un poco un mix de las dos cosas. Seguramente en su día sí que me dieron algunas pautas, pero luego utilizo mi método, mi manera, que seguramente si lo veo un fisio me dirá está mal hecho, pero al final es con lo que yo me siento seguro, con lo que estoy cómodo. Y yo pienso que cada portero que tiene esta costumbre y esta rutina de vendarse, pues seguramente lo hace a su manera, más allá de las indicaciones que vamos recibiendo, claro, del estar médico.